¡Es una deliciosa receta en la cocina del mediodía! Se trata de pato con tallarín. Hola amigos, es 24 horas de mediodía. Hoy le vamos a preparar un rico y espectacular tallarín con pato asado. Por favor, ¿me acompañan a la cocina? Les voy a decir los ingredientes, por favor. A ver, siete rodajas de pimentón, col china, dos hojitas de col china, un pak choi-san, colantado, cebolla de cabeza. Tienen acá al pato asado, que se le pone a preparar un promedio de dos horas y media, fuego lento en carbón. También está el ajonjolí, el chillado, el sazonador, sal. Y acá está el caldo de gallina. Fácil, sencillo de preparar. En su casa. Salsito. Colantado. Pimentón. Cebolla de cabeza. Y lo más importante y lo principal del tallarín con pato asado. Vamos a dejar que se repose un promedio de tres minutos. RICO. Riquísimo. Estoy echando ahora el chillado. Estoy echando un poquito de gozón. Paralelamente, esto se va a servir con unos fideos doraditos. Ya está. Bueno, amigos, ya tenemos el tallarín con pato asado, que consiste en el colantado. Y algo especial, que es el pato asado. Que me demora en preparar un promedio de dos horas a dos horas y media a fuego lento al carbón. También lo pueden acompañar con los tallarines doraditos, la especialidad de la casa del peruanito. Y nos pueden encontrar solo acá, prolongación Wánduco 1506, a media cuadra de Cánefa. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!